Esta mañana, 50 automóviles partieron de la planta Pirelli de Silao de Puerto Interior en caravana rumbo a la Valenciana, una de las zonas turísticas importantes de la ciudad de Guanajuato tomando el eje metropolitano para llegar a la conexión del Parque Bicentenario y de ahí continuar por la autopista Guanajuato-Silao hasta la capital. Se trata de la carrera Panamericana número 37 de la época moderna. Recordar que hace unos días la presidenta municipal de Silao, Melanie Murillo Chávez, dijo que este tipo de evento refleja la relevancia que Silao ya tiene en lo que es la promoción automotriz y la que ya se empieza a tener en el tema del turismo deportivo. Recordar también que este municipio de Silao se ubica como un punto importante en la histórica carrera Panamericana por el recuerdo de Felice Bonetto, el piloto italiano que perdió la vida el 21 de noviembre de 1953 en la primera época de la competencia. El coordinador del evento de esta actividad deportiva, Mario Berea, dio a conocer que todo resultó importante, todo como estaba planeado para esta carrera Panamericana, que bueno, pues todavía tendrá hoy una importante actividad donde estos 50 automóviles inician precisamente la competencia cronometrada entre los participantes que será de la ciudad de Guanajuato hasta Dolores Hidalgo. Un recorrido importante que habrá de tomarse en cuenta para ir premiando a quienes participan en esta importante carrera anual, la carrera Panamericana en territorio guanajuatense.